En primer lugar, que la historia de estos presupuestos y de su negociación no dejan de ser la historia de una gran oportunidad. Para nosotras y nosotros, desde el primer momento, esta era una fase política en la que existía una gran oportunidad. Y decíamos, ¿por qué existe una gran oportunidad en el país o en esta parte del país, en estos tres territorios del país? ¿Existe una oportunidad? Porque hay sectores sociales y populares que han abierto una oportunidad en el país. Hay sectores sociales y populares, como las mujeres, los pensionistas, los jóvenes o los trabajadores, que a lo largo de más de un año han construido olas sociales, que han ocupado las calles y que han puesto negro sobre blanco cuál es la realidad de verdad por encima de los medios de comunicación de lo que pasa en este país. Y lo que han puesto encima de la mesa es que existen graves deficiencias sociales en el país. Y lo que han hecho es tomar las calles y protagonizar la movilización popular. Y lo que han hecho, ¿qué es? Poner el problema encima de la mesa y construir una gran oportunidad. La oportunidad que teníamos encima de la mesa y la izquierda independentista y H. Bildu quería aprovechar esa oportunidad. Y la quería aprovechar en el sentido de llevar a la mesa de negociación y a las cuentas públicas las necesidades sociales que todos estos sectores sociales y populares habían puesto encima de la mesa. Y ciertamente es de alegrarse que, por primera vez, probablemente en muchos años, un debate presupuestario ha dejado de ser pura metafísica para empezar a hablar de los problemas de la gente. Y esto se ha dado porque H. Bildu ha hecho ese trabajo. Y lo ha hecho en la mesa de negociación y lo ha hecho en la calle. ¿Y cuáles eran nuestros objetivos? Que también son bastante simples de entender. Aprovechar la oportunidad. ¿Qué quería decir eso? Eso quería decir que en estos tres territorios, en esta parte del país, era posible construir una sociedad un poco más justa. Este era el objetivo. Un poco más justa porque había recursos financieros y competencias suficientes para hacer eso. Y porque había un pueblo movilizado en la calle que exigía que eso se tenía que hacer. Y que no se podían construir las cuentas públicas dando la espalda a la gente y diciéndole amén a la patronal. Esta era la gran oportunidad. Y lo que ha tratado de hacer H. Bildu es aprovechar esa oportunidad. Y como la queríamos aprovechar, algunos hemos allanado el camino y otros han hecho un camino en el sentido contrario. ¿Cómo allanó el camino H. Bildu? En primer lugar, ajustando su propuesta de negociación a parámetros que eran posibles. Dentro del marco competencial y dentro de los recursos financieros que se disponían en el presupuesto. Eso es lo primero que hicimos. En segundo lugar, renunciando a poner o a plantear una enmienda a la totalidad. También hicimos eso. Lo hemos hecho por dos veces. Por dos veces. Y además, lo hemos hecho diciendo, nosotras y nosotros estamos dispuestos a negociar hasta el día 21. No nos pusimos plazos. Bien. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido ultimátum y portazo. Esta ha sido la respuesta del PNV y del gobierno del Lendacario Urcullu. En definitiva, el Lendacario Urcullu ha puesto encima la mesa, no propuesta, sino un ultimátum y un portazo. Y lo que ha hecho en definitiva es darle la espalda a la gente, decirle a la gente que no hay dinero para ellos y decirle amén a la patronal de este país. A Cebec y al conjunto de la patronal de esta parte del país. Y este es el resumen de lo que ha ocurrido. Nosotras y nosotros tenemos claro que, a pesar de que no haya existido acuerdo, los problemas siguen existiendo. Hay quizá quien piense que, como ya no hay acuerdo, los problemas han desaparecido. No, no. Los problemas siguen existiendo. Los problemas de nuestras mujeres, de nuestros mayores, siguen existiendo. Y hay que hacerles frente. Por eso hoy H. Bildu quiere, en primer lugar, anunciar que nosotros vamos a poner en nuestra dinámica parlamentaria como prioridad a la gente, a los pensionistas, a las mujeres, al empleo y a los jóvenes. Y, por lo tanto, pondremos en marcha dinámicas de iniciativa parlamentaria para que lo que no se ha podido conseguir en el debate presupuestario, en la negociación presupuestaria, se consiga vía mayoría parlamentaria. Y ahí queremos que todo el mundo se retrate. Que todo el mundo se retrate y todo el mundo diga qué es lo que opina. Y, en segundo lugar, evidentemente, vamos a seguir en la movilización, acompañando a la movilización, que es la que nos parece que crea oportunidades y ensancha oportunidades. Por eso estaremos el sábado con los pensionistas y, por eso, seguiremos desarrollando todo nuestro trabajo parlamentario en defensa de los intereses de la gente. Nosotras y nosotros, para concluir, pensamos que, frente a portazos y frente a ultimátums, hay que seguir trabajando, hay que seguir siendo responsable, hay que seguir apelando a la responsabilidad y hay que seguir comprometiéndose con los sectores más débiles de esta sociedad. Porque, en definitiva, y para concluir, hay otra cosa que también ha quedado muy evidenciada en toda esta larga negociación. Y es, en este país hay alternativa. En este país hay izquierda y hay alternativa. Y, en este país, las cosas se pueden hacer de otra manera. Y, desde nuestro punto de vista, eso también era importante. Que quedara claro que, por un lado, si adoptamos decisiones y acuerdos en este país, no hay que mirar a otro lado. Se puede mejorar la vida de la gente. Y, en segundo lugar, frente a los que hacen el discurso del «esto es lo que hay», la respuesta ha sido «esto es lo que hay», una manera diferente de hacer política y una alternativa desde la izquierda a los problemas de la gente. Y eso es lo que ha representado EH Vildo. Bueno, ayer leí un editorial y los que somos aficionados al fútbol sabemos que hay veces en los que los últimos minutos se suelen denominar los minutos basura. Yo creo que hay formaciones políticas que entienden eso al pie de la letra y que creen que los últimos diez minutos son para echar basura y para embarrar el campo y para huir del debate real. Y, por lo tanto, nos parece que, antes lo hemos dicho, hemos sido capaces de bajar de la estratosfera y de la metafísica este debate al debate real de la gente. Lo que nos tiene que decir el señor Ortúzar y el señor Lendacari es ¿por qué no se pueden pagar 858 euros a las pensiones más bajas? ¿Por qué no se pueden destinar 20 millones a eso? Eso es lo que nos tienen que explicar. ¿Por qué nos dicen y por qué no nos dicen a nosotros? ¿Por qué le dicen a los pensionistas que hay dinero para todo menos para ellos? Lo que nos tienen que explicar es cómo una administración pública, en este caso de los tres territorios, es capaz de firmar contratos públicos con Florentino Pérez, entre otros, y no admitir una cláusula social que garantice que los trabajadores cobren 1.200 euros. Eso es lo que tienen que explicar. Y, por lo tanto, que estén dispuestos a contratar portugueses, gallegos, rumanos, que estén trabajando aquí como esclavos con sueldos de 708 euros. Esto es lo que nos tienen que explicar. Este es el debate. El debate no es si hay divisiones internas en el Echevildo, que no las hay. Y Echevildo ha debatido y ha puesto en consideración sus propuestas y ha puesto de manifiesto que no alcanzan el nivel de suficiencia exigido. Y que, por tanto, el Endacari ha decidido que prefiere hacer caso a lo que elijo Cebec, que fue el Endacari. No firmes los presupuestos con Bildu, porque eso nos genera problemas, porque disminuye nuestra tasa de ganancia y es mejor que los prologues. Y prologa los presupuestos que firmaste con el PP. Y esto es lo que han hecho. Entonces, no nos van a embarrar en este debate sobre estas cosas. No, no. Explíquenle a la gente por qué no hay dinero para los pensionistas. Explíquenle a la gente cómo una administración que habla de ética permanentemente es capaz de firmar contratos públicos en los que no se le garantiza a la gente 1.200. En los que se trata a la gente y se le meten barracones a cobrar 800 euros. Esto es lo que tienen que explicar. Y a partir de ahí que expliquen que la economía va como un tiro, que este es el país del 4.0. Pero no, no, no. Lo que hemos puesto encima de la mesa son los problemas reales de la gente. Y a esto es a lo que tienen que contestar. Y a nosotros no nos interesa otro debate. Creo que esto es tratar de huir por la tangente y tratar de huir de los problemas reales. Cuando uno no tiene argumentos con los que oponerse al adversario político, pues trata de embarrar el terreno de juego. Esto la derecha lo hace habitualmente. No solo aquí, ¿eh? Normalmente lo hace en todos sitios. Entonces, va sacando otros temas. Pero ¿de qué estamos debatiendo aquí? Estamos debatiendo aquí de los problemas de la gente. ¿Cuál es la alternativa que a los problemas de la gente le ha dado la izquierda independentista en este país? Las que hemos puesto encima de la mesa. ¿Cuáles son los suyos? Que no. Y esto es lo que lo tienen que explicar.